Faba Salud presenta Bueno, creo que todo fue gracias a Dios, fue muy progresivo y yo tengo que agradecer a mis colegas y especialmente a Gabriela Retamar que un día me dijo, hasta hoy tengo una relación excelente, donde ella me dijo mira Luis, esta carrera es carnívora, me acuerdo que me dijo me dijo, tendrías que hacer terapia para que el ego no te coma y el personaje no te coma y fue así, hasta hoy sigo haciendo un soporte psicológico para no perder los pies sobre la tierra mi carrera fue progresiva, arranqué en Buenos Aires, capital después fue el interior, zona norte, zona oeste, zona sur Quilmes, Ramos Mejía, también fui a Núñez, me acuerdo después fue interior del país, mi primer viaje fue a Corrientes después hice Córdoba, Formosa, Santa Cruz, Bahía Blanca, Ushuaia después Limítrofes, una cosa fue así, gracias a Dios, pero yo te digo, fue progresivo fue Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, después ya fue México fue Estados Unidos, Houston, Washington, Indiana después fue Europa, Madrid varias convenciones en Madrid y después de ahí cuando ya toqué Hong Kong ya ahí fue Hong Kong, Singapur, Tailandia, China Beijing estuve hace poco y después un montón de estados ahí yo cuando estuve en México, por ejemplo, hice un tour de un mes y medio donde toqué casi 11 estados, me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos también era una cosa así, yo tenía que dar clase de gimnasios e ir a eventos, jornadas, capacitaciones wow, fue bastante, hoy por hoy como te decía, me dedico más a la formación y a la capacitación ¿Cuál fue el último stop en donde yo empecé a decir me tengo que establecer porque estaba entre Buenos Aires, otra ciudad, volví a Buenos Aires otra ciudad, volvía a Buenos Aires y no estaba ni en Buenos Aires ni en la otra ciudad entonces llegaba un momento que no tenía casa, no tenía un lugar vivía más en aviones y ómnibus que en mi propia casa estábamos acostumbrados a dormir en un hotel que en otra cosa Hong Kong lo que me dio fue el gran desafío de apreciar mi profesión simplemente eso, de ver realmente a dónde quiero ir, si quiero estar como todo el mundo dice, estuve en las convenciones internacionales del mundo sí, estuve en algunas que son muy buenas y hay otras que siguen estando que me gustaría estar, pero ya no es mi objetivo mi objetivo es más educacional, es más de formación me gusta capacitar, me gusta darle el escenario a otra gente, a los nuevos a veces yo bromeo mucho con esto y digo, estoy más cerca del retiro que otra cosa pero es así, Hong Kong fue el lugar donde yo puse los pies sobre la tierra y dije, bueno, me quedo acá y sigo, porque no puedo estar así el fitness grupal, bueno, tenemos dos cosas el fitness grupal nacional y el internacional el internacional tiene diferentes objetivos a nivel nacional porque el argentino tiene un mercado de fitness y de instructores que es increíble son todos muy buenos son todos excelentes porque tenemos muy buena formación pero como te dije ayer, creo que ahora hay un problemita de formación cualquier docente con un poquito de popularidad se pone a una escuela y creo que es ahí donde fallamos esto es como decir, bueno, me funcionó el kiosco de 24 horas y todo el mundo se pone a un kiosco de 24 horas esto era como la cancha de paddle, ¿te acuerdas? en un momento había cancha de paddle por todos lados creo que ahí fallamos estamos buscando cantidad y no calidad la formación es lo que te diferencia del carisma, del cuerpo, de la cara, de lo bonito y de un montón de cosas la formación te hace perdurar en el tiempo el cuerpo y la cara va y viene o sea, si una vez que no te funcionó más, ya está no puedes estar en tarima con 50, 60 años Michi, no lo tomes personal el mercado internacional que busca profesionales no busca estresitas fugaces yo no soy el ejemplo de nada pero creo que debemos, como se dice, enfocarnos en respetar nuestra profesión creo que ahí estamos fallando para poder darle un nivel a nuestra profesión que está cayendo eso es lo único que me pone así mi gran hobby es, lo voy a decir así, ir al cine me encanta ir al cine si tengo que ver con el tema de deportivo, me encanta entrenar hago crossfit y hago pesas y hago a veces clases de muay thai porque me gusta y uno de mis grandes desafíos es pasar más tiempo con mi familia como mensaje en realidad, más que nada un llamado a atención para los que están a cargo de las escuelas de capacitación seamos exigentes hay potencial, especialmente en Argentina saquemos eso de ver solamente la cantidad o cuando te ofrecen un trabajo, me dicen ¿y cuánto voy a ganar? no, es ¿qué tengo que hacer? recuerden que el dinero es una consecuencia no es un objetivo si tu objetivo es dinero, hay muchas otras cosas que puedes hacer y ganar plata mucho más rápido o más fácil pero cuando vos trabajas dentro de lo que te gusta haces lo que te gusta y te puedes dar el lujo de transmitir, inspirar y de contagiar a gente que haga lo que realmente le gusta eso te da mucho más placer el dinero viene después es una gran consecuencia el mensaje para mis colegas es seamos exigentes como lo fueron con nosotros es así ¿querés tener buenos profesores? yo prefiero que un alumno mío diga sí, porque lo hice súper exigente es un dolor de cabeza es un dolor de nuca pero te saca lo bueno prefiero que me diga eso a que diga no, ir y tomar tomar un curso está bueno si te re divertís para divertirme voy al parque o a la plaza no va a ser un curso de capacitación la idea es eso sacar lo mejor de vos sáquenle lo mejor de vos de cada persona de cada instructor y obtendremos no solo presentadores obtendremos mejores profesionales esa es la idea gracias medicamentos seguros solo en farmacias Fava Salud 25% de descuento en farmacias y mucho más ¿viste toda esa información que a veces pasas de largo? sabemos de eso equipamientos Fox fabricación de todo tipo de equipamiento de uso profesional en musculación y fitness como así también equipos para rehabilitación www.equipamientosfox.com teléfono 011-4278-3072 estar bien sentirte bien en Manic puedes mejorar tu calidad de vida disfrutando de alimentos saludables que cuidan el sabor la frescura y los nutrientes viandas hipocalóricas aptas para diabéticos 0% colesterol y trans con Manic es fácil estar bien llegamos al cierre de este programa la semana que viene como requisito para presentarte adelante de esta pantalla tenés que tener una remera blanca y una linterna para disfrutar del programa especial Luces por la Vida te vas a emocionar la vas a pasar muy bien hasta entonces nos volvemos a encontrar chau 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 Gracias por ver el video.